¿Qué es el proceso de articulación? 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 gente que tendríamos que hacerlo en el mismo la misma cadera boca abajo entonces lo vamos a hacer en la contrario para que ustedes puedan visualizar entonces descubrimos toma aire, bota, toma, bota, toma, bota vamos a medir desde el trocánter mayor el pliegue interglúteo en la mitad toma, bota y por encima del trocánter mayor un poquitico más profundo bota y así tendríamos bien rodeada toda la articulación de la parte posterior, media y anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!